Gracias por la invitación, doctor Raez. Y estoy bien honrada de participar de este panel porque pienso que es importantísimo para nuestra comunidad que tengamos esta información y eduquemos a nuestros pacientes y sus familiares sobre las opciones de tratamiento. Esta mañana hemos estado hablando de todas las terapias dirigidas que son cruciales para el tratamiento para el paciente que presenta con cáncer avanzado. Y hemos por muchos años tratado de ver si estas mutaciones, sabemos que estas terapias dirigidas funcionan mejor, si podemos usar estas medicinas en estadía temprana para prevenir enfermedad y progresión en los pacientes. Y eso es un concepto que no es nuevo. Han habido varios estudios por los últimos 10 años que han tratado de encontrar el rol de estas terapias dirigidas. Y es ahora que tenemos una opción que vamos a discutir esta mañana. Entonces, como background para entender, hoy en día solo 30% de los pacientes que presentan con cáncer del pulmón de células no pequeñas presentan con cáncer que es de estadía temprana. Y eso es algo que tenemos que cambiar ofreciendo a más pacientes screening de cáncer del pulmón para poder detectar más pacientes de estadía temprana, donde podemos ofrecerle al paciente cura con cirugía y para que los resultados y la sororidad sea mejor. En el pasado hemos añadido quimioterapia después de la cirugía para los pacientes. Pero sabemos que aunque le ofrecemos al paciente quimioterapia después de la cirugía, las recurrencias de cáncer del pulmón son muy altas. Mucho más alta de pacientes con cáncer de mama que presentan con estadía 2 y 3. Los pacientes con estadía de cáncer del pulmón pueden tener recurrencia de 30-70% aunque han tenido cirugía del pulmón. Entonces, como discutía, ha habido varios estudios en el pasado que han tratado de ver si especialmente la mutación que hemos entendido por más tiempo, que es EGFR, si podemos ofrecer a los pacientes estas terapias después de la cirugía para que no tengan recurrencias. Y en el pasado estos estudios no han sido positivos porque nos tomó tiempo entender, desarrollar medicinas que sean más efectivas, también desarrollar estudios que contestaran esta pregunta de una mejor manera. En el pasado hubieron estudios que habíamos hecho donde le ofrecíamos terapia como GFITINIP a pacientes independientes de la mutación o no. Y obviamente no encontramos resultados porque estas terapias solo funcionan en pacientes que tienen esta mutación. También hay estudios que habíamos hecho donde seleccionamos pacientes basados en la expresión de immunohistochemistry, o sea que no estábamos seleccionando los pacientes indicados para el estudio. Ahora sí, desde el 2020 tenemos data de un estudio grande e internacional de fase 3 que se llama el estudio ADAORA, que comparó al uso de Osemeritinib, que es una terapia de tercera generación para EGFR, comparada con Plasivo, que es hacer nada, después de que el paciente tuvo cirugía y tuvo quimioterapia. Y esos son los resultados que les quiero presentar esta mañana. Esto es un análisis que se hizo hace mucho tiempo viendo el efecto de la quimioterapia, cuánto más sabe la quimioterapia, y en la curva arriba vemos pacientes que tuvieron cirugía y se les ofreció quimioterapia después de la cirugía, y ven que estas dos curvas rojas no se separan mucho porque en verdad el efecto de la quimioterapia es en estos casos, en este metanálisis 5%. En pacientes que tienen estadía más alta, estadía 3, que se les ofrece radiación y en algunos casos cirugía, también el beneficio de la quimioterapia cuando se añade después de la cirugía y la radiación es poco, como 5%. Hay grupos, hay otros estudios que han visto beneficio hasta 10%, pero en verdad cuando vemos pacientes que han tenido cirugía, les decimos que después de la cirugía hay que monitorearlos muy seguido porque hay altas recurrencias. Podemos ofrecer quimioterapia, pero muchos de los pacientes que reciben quimioterapia van a recurrir. Entonces tenemos que buscar mejores opciones. Ahora, esta mañana habíamos hablado de diferentes mutaciones, discutimos la mutación en GFR, ALK, ROS, pero en GFR en verdad es la que hemos entendido más comúnmente, tenemos más data, que es el 17%, y en verdad cuando el paciente tiene cirugía es importante que usted le pregunte a su doctor, ¿qué tipo de cáncer tengo? Si es adenocarcinoma, esas son células que pueden tener mutaciones. Y aquí en la parte derecha ve que hoy en día entendemos que hay 35% de pacientes que pueden tener terapias dirigidas cuando el cáncer es avanzado, y ahora estamos, las buenas noticias es que por lo menos el GFR es una opción que se le puede ofrecer al paciente que tiene esta mutación, que tiene cirugía, se le puede ofrecer una opción dirigida después de su cirugía. Entonces, esto es el concepto de mover estos tratamientos que han sido tan efectivos para pacientes con cáncer metastático, poder usar esta terapia antes para que prevenir recurrencias. Y esto es lo que queremos hacer para todos los pacientes con todas las mutaciones, pero el proceso de hacer estos estudios en mutaciones que no son muy comunes es difícil, y a veces encontrar la medicina que va a enseñar la diferencia nos ha tomado tiempo. ¡Gracias!